si lo va a cortar coño, si lo va a cortar, Tino da lo mismo que te escondas si todos saben que eres malo el cordaje pesca de 1, ¿cuánto? este está mezclado cuerda de pesca, de 1, ¿cuánto? 1,60 ¿no Tino? explica aquí un poquito que se vea bien, 1,60 vais a ver como se ve 5,8 dale, seguimos con la cuerda de pesca ostia ostia que dos paredes está metido el inmigrante de ecuador macho paredes giovanni giovanni suave si 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 giovanni suave no 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 ostia 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 COÑO A ver, dame, dame un pelotazo Eso tienes que ponerlo Esto es pirámide Esto es pirámide fijo Eso, eso Ahí tienes a Rafa de policía En su casa seguramente ¿Qué pasa Rafita? ¿Por qué esta mañana estaba anulado? Ya la gente no ha venido La gente son como las marmotas No se vayan a encontrar un charquillo Claro, la gente es como las marmotas Ayer sí que no... Ayer llovió No, ayer no llovió Ayer estaba este, estaba este Han venido dos chavales raros Estaba Juan el loco este también Y bueno, estaba bien Toma Esa la llevo, enchufa Enchufa que me la juego Ayer Así ya ¡Hostia! 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 ¡Hostia!